El temporal. Después de la borrasca, el muelle parece cansado. Retazos de la gresca aparecen, algunas hilachas de hojas, una rama despojada de vida, un álamo desgastado, todo está en lo de sido, un naufragio de temor. En la turgencia del humedal todos quedamos abrumados, fatigados y exhaustos, como un boxeador después de la contienda. Fue de pronto un silbido entre nubes, un aullido oscuro, una descarga infinita. Algo golpeó el piso, algo cayó y detonó, una resonancia eterna. Frente a mí crujió la naturaleza, la fragilidad de un segundo y yo allí, pequeñito, tan pequeñito, pensé en la fortaleza del colibrí.